Bienvenidos sean a una nueva edición de The Lichard Scott Decision, espacio donde hablamos de temas de las artes marciales mixtas. Yo soy su host, Lichard Scott, y hoy vamos a hablar del Wrestling vs Jiu Jitsu y cuál es el mejor para las MMA en mi opinión. Bueno, antes de iniciar, te comento que cada lunes y jueves yo subo podcast en todas las plataformas o en tu plataforma de podcast preferida, ya sea Apple Podcasts, Stitcher, Spotify, Google Podcasts, entre otras. Si escuchas por Apple Podcasts es importante que nos sigas y des 5 estrellas si es que te gusta el contenido de las MMA. Si no ves por YouTube o también escuchas por YouTube porque los episodios también se suben a YouTube, pues dale like al video, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones Para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo podcast o incluso un nuevo video, ya que por YouTube suelo subir contenido adicional. Los podcasts lo encontrarán en la plataforma de podcast lunes y jueves en formato de audio, pero en formato de video también lo podrán encontrar en YouTube, más videos adicionales. Así que es importante que vayan a YouTube y se suscriban al canal de Richard Scott Decision. Bueno, una vez dicho esto, señores y señores, el Jiu Jitsu brasileño versus el Wrestling o la lucha en español, ¿no? Bueno, antes que nada, antes que nada que entrar, vamos a como que a repasar básicamente los orígenes de estos deportes. Tengo aquí mi documento donde hago los escritos de todo lo que voy a decir y entre los apuntes tengo lo siguiente. Se dice que el debate mayor sobre este tema o uno de los debates mayores sobre este tema es que los que practican Jiu Jitsu suelen decir que no necesitan los derribos y que la guardia es lo más importante, mientras que el luchador afirma que no necesita el Jiu Jitsu brasileño para ganar una pelea en el suelo. Bueno, la guardia básicamente es cuando están de espaldas al suelo, con las rodillas arriba y pues buscando finalizar desde abajo al oponente. Mientras que el luchador dice que no necesita Jiu Jitsu para vencer al rival, es decir que el luchador con derribarte, con lanzarte y realizarte el ground pound le es suficiente. Mientras que el que practica Jiu Jitsu tiene más conocimientos de sumisiones, o sea de llaves y te puedes someter. Pero es cierto que el ground pound de un wrestler, de un luchador, es también muy letal. Bueno, la historia del Brazilian Jiu Jitsu o el Jiu Jitsu brasileño. Todo empieza con Mitsuyo Maeda. Mitsuyo Maeda, un maestro de Judo japonés que se muda a Brasil y este tiene el fin de difundir el Judo. Tiene el fin de difundir el Judo en Brasil, quiere hacerse ciudadano brasileño, entre otras cosas. Y conoce a Castao Grassi. Estos llegaron a un acuerdo y con el tiempo fueron creando una variación del Judo y le agregaron ciertas cositas para crear el Jiu Jitsu brasileño. En teoría, el Jiu Jitsu brasileño nació y fue creado para que la persona más pequeña se defendiera de los más altos. El gran momento del Jiu Jitsu brasileño llegó en 1993 cuando Royce Grassi demostró la efectividad del Jiu Jitsu luego de que ganara el primer evento de la UFC. Este evento de la UFC reunía bastantes artes marciales mixtas. Tenían peleadores de todos los estilos y vino a ganar el Jiu Jitsu brasileño. Que también llegó a enfrentarse a Royce Grassi ante peleadores gigantescos en comparación a él y también a luchadores o similares a la lucha. Y bueno, este arte marcial que Elio y Carlos Grassi desarrollaron por décadas se demostraba esa noche que era muy efectiva y podía vencer a cualquiera con ese estilo de pelea. Ahora bien, el wrestling o la lucha. Sobre la lucha se dice que es el deporte más antiguo del mundo con orígenes en Francia, en Grecia, entre otros países, pero más que nada en Grecia, Francia. Bueno, es uno de los más antiguos y en Grecia la lucha se practicaba por guerreros y era una forma como que de entrenar. De esta forma los guerreros entrenaban y se mantenían en forma. También además utilizaban la lucha para mejorar su combate, su combate ante los oponentes que tenían en las guerras. Entonces cuando perdían todas sus herramientas y nada más le quedaban no más que sus brazos, pues utilizaban el wrestling en la lucha y esto pues les daba cierta ventaja. Ahora, seguimos. ¿Qué podemos decir de las reglas del wrestling? Bueno, las reglas consistían en empujar al oponente fuera del círculo, tirarlo o derribarlo al suelo y de esa manera ganabas en aquellos tiempos hace muchos años y siglos. Bueno, la lucha siempre ha tenido variaciones dependiendo de la región. Por ejemplo, el estilo libre y el grecorromano son los tipos de luchas más populares en Estados Unidos y en casi todo el mundo. Las reglas de las competencias. En el jiu-jitsu brasileño hay tres maneras de ganar. La primera es sometiendo al oponente de manera legal. La segunda es a través del sistema de puntos. Y la tercera forma de ganar es cuando el oponente es descalificado por hacer algo prohibido. Mientras que en el wrestling las reglas giran en torno a dominar a su oponente desde arriba. El objetivo es derribar al oponente y poner sus hombros sobre la alfombra durante dos segundos. Quien tenga más pin ganará el encuentro. Y si llevan una ventaja de 10 puntos sobre el rival, inmediatamente se gana por pin técnico. El jiu-jitsu tiene un sistema en el cual se mida el nivel. Tiene un sistema de cinturones y dependiendo el color del cinturón eres o más novato o más avanzado. Los cinturones son el blanco, el azul, el morado, el marrón y el negro. Siendo el negro el cinturón que te dice que eres más experimentado, eres más avanzado y que tienes conocimientos que pocos tienen en comparación a ti. En cuanto al wrestling no hay un sistema de progresión oficial y suele medirse por el nivel que tengas según las estadísticas. Según las estadísticas y el ranking. Estas cosas determinan el nivel de un luchador, no tienen así cinturones como el jiu-jitsu. Obviamente en Estados Unidos el wrestling es más popular que el jiu-jitsu porque tiene competencias en las escuelas y en las universidades. Hay competencias de alto nivel de wrestling, de lucha. Por lo tanto es más conocido y es más popular en ese aspecto. Algunas diferencias. Bueno, el jiu-jitsu brasileño se centra en la lucha en el suelo, en la manipulación del oponente a través de varias posiciones y técnicas. Siendo la guardia una forma de defensa personal creada para poder defenderse cuando se está de espaldas en el suelo. El objetivo del jiu-jitsu brasileño es la sumisión. Con esta técnica se logra someter al oponente. Puedes estar encima de él o puedes estar abajo de él. Ellos se sienten muy cómodos estando de espaldas hacia la lona. Ya que pueden realizarte una sumisión armbar con facilidad o incluso un triángulo con mucha facilidad. Dependiendo del rango de la persona obviamente lo hará mucho más fácil o lo hará ver mucho más fácil porque no lo es. La lucha es una forma de agarre que prioriza los derribos y el estar encima del rival como posición dominante. Tanto el jiu-jitsu brasileño como la lucha tienen sus ventajas y desventajas al momento de practicarse. Esto es al momento ya de entrenos. No de llevarlo en sí a la pelea de MMA. Si de por sí sabemos que en la MMA una vez que entras al octágono puedes hacer muchas cosas. Por ejemplo golpear es válido en todos los sentidos. Pero cuando practicas el jiu-jitsu y el wrestling no puedes golpear. Entonces por ejemplo en cuanto al jiu-jitsu brasileño. Por ejemplo puede ser un arte marcial que no requiere experiencia para tú entrar a practicarlo. Es muy fácil. Entras y los conocimientos los puedes obtener muy rápido. Es excelente para la defensa personal porque es un arte marcial que no practica los golpeos. Y es muy difícil de perfeccionar. Como ya lo decía no se practican los golpeos. Y como bien es muy fácil empezar a practicarla. También es muy difícil perfeccionar los movimientos y todo lo técnico que tiene el jiu-jitsu. Y en cuanto a la lucha aprendes y perfeccionas los derribos. Es buena para defensa personal. Y el cardio incrementará bastante. Tal vez el problema sea que además de que no puedes golpear en los entrenamientos. Es que carecen de sumisiones. Como ya dije el jiu-jitsu te provee la capacidad de generar sumisiones en cualquier posición. Mientras que la lucha pues son más de ground and pound. Son más de derribarte y vencerte a puñetazos. Ya que eso es lo que hacen. Eso es lo que suelen hacer. Al no practicar llaves de sumisión cuando entrenan. Pues no les queda de otra que buscar el ground and pound. Y bueno, está claro que si me preguntan en cuanto a quienes dominan la UFC. Bueno, en la UFC es dominada por luchadores. Eso es clarísimo. Yo creo que es más dominada por luchadores que por quienes hacen jiu-jitsu. Y en cuanto al aspecto de lucha. De qué estilo vencerá cuál. Yo creo que eso depende totalmente del momento. De ese peleador. Y cómo ese peleador implementa esa destreza a su beneficio. Por ejemplo, hemos visto muchas peleas en el pasado. Que demuestran que el jiu-jitsu termina venciendo al wrestler. Pero es porque el wrestler termina cometiendo errores. Y bueno, un caso muy actualizado. Un caso muy reciente. Fue cuando Joan Calderwood derribó a Maya. A Jennifer Maya. Que es cinturón negro en jiu-jitsu. O sea, cómo vas a derribar a una persona que es cinturón negro en jiu-jitsu. E incluso tienes la oportunidad de levantarte e irte de ahí. Pero se quedó. Y cometió el error. Para mí cometió el error de quedarse. Entonces Maya, sabiendo que tiene un alto nivel en jiu-jitsu. Pues la agarró con la sumisión de Lambert. Trabajó la sumisión hasta que lo consiguió. Grave error para Calderwood. Y es que también hemos visto con el tiempo otros ejemplos de brasileños que tienen conocimiento de jiu-jitsu. Que lograron vencer a grandes wrestlers. A grandes luchadores. Empecemos con Anderson Silva. Es más un striker. Pero tienen sus conocimientos en jiu-jitsu. Anderson Silva estaba perdiendo la pelea completamente de Charles Sonnen. En aquella pelea. Primera pelea entre ellos. Charles Sonnen lo estaba dominando con derribos. Con el ground pound. Era una pelea totalmente que si se terminaba. Iba a ser ganada por Charles Sonnen. Por los jueces. Por decisión unánime. Lo tenía seguro. Anderson Silva en esa pelea no pudo hacer nada. Pero en un momento de la pelea. Cuando tiene la posición de dominio. Charles Sonnen. Anderson Silva logra vencerlo por su misión. Si no me equivoco fue un triángulo. O sea. Perder una pelea que estabas dominando. Porque a lo mejor no te cuidaste bien. Bueno. Caíste en la trampa. Y con un triángulo. Porque es lo que digo. El que practica jiu-jitsu. Se siente muy cómodo estando de espaldas a la lona. Ya que en cualquier momento te puede agarrar y someter. Como lo he dicho muchas veces ya en este podcast. Bueno. ¿Qué más ejemplos? Este es el ejemplo de Charles Oliveira. Charles Oliveira venció a Kevin Lee. Que es un gran wrestler. Esa pelea Kevin Lee lo estaba derribando. No me acuerdo cuántas veces los derribó. Pero los derribó varias veces a Charles Oliveira. Kevin Lee es un wrestler de gran nivel. El de los mejores wrestler que hay en la UFC. Y Charles Oliveira. Sabiendo esto. Bueno. Y al tener conocimiento de jiu-jitsu. También logró someter. A un Kevin Lee. Que se buscó. Al igual que Calderwood. Se buscó el problema. Derribó a Charles Oliveira. Oliveira tiene su conocimiento de jiu-jitsu. Lo somete. Y luego llega a rendir. Una pelea que tal vez Kevin Lee le iba a ganar. Y otro ejemplo. Que a lo mejor es la élite de la élite. Es cuando el año pasado. A finales del año pasado. Me recuerdo yo. Me desperté muy temprano. Para ver esa pelea. Creo que era en Singapur. Demi Amaya vs Ben Askren. Estamos hablando de un. Una leyenda del jiu-jitsu brasileño. En Demi Amaya. Ante una leyenda del wrestling. Como lo es Ben Askren. O sea. Teníamos. Lo mejor de lo mejor. Tal vez no en su prime. Pero si aún con mucho nivel. En esa pelea. Obviamente. Cuando son dos grapplers. Suelen respetarse mucho. Cuando se trata de dos personas. Con mucho nivel en grappling. Suelen respetarse mucho. Y la diferencia estaría. En quien tiene el mejor striking. Como suelen entrenar tanto el grappling. Suelen diferenciar. O básicamente suelen buscar. Esa ventaja en el striking. A ver quien tiene el mejor striking. Quien se ha pasado más tiempo. Entrenando para mejorar su striking. Entonces esa pelea. Fue muy interesante. En mi opinión. Era muy cerrada. Estaba muy cerrada. Pero creo que por poco. Askren iba ganando. Pero por muy poco. El intercambio de golpeos. Maya pegó. Creo que un poco más. Pero en cuestión de los. Asaltos. Creo que Askren. Lo estaba ganando. Pero por poco. O quizás me equivoco. Quizás solo estaba ganando Maya. La cuestión es. Que Ben Askren. También derribó a Maya. Tres o cuatro veces. En esa pelea. Y. Kamaru Usman. Colby Covington. Entre otros peleadores. Nunca se atrevieron. A derribar a Demian Maya. ¿Por qué nunca se atrevieron. A derribar a Demian Maya? Porque es. Yuyista. No sé si me acabo. De inventar esa palabra. Pero bueno. Demian Maya. Cinturón negro de Jiu Jitsu. Es una leyenda del Jiu Jitsu. Y saben. Que si derriban a Maya. Y tratan de. Trabajar con el Graham Pound. En cualquier momento. Maya puede hacerle una sumisión. Ya sea de la. Con la mano. De triángulo. Con el pie. Con la rodilla. Con lo que sea. Puede agarrarle lo que sea. Y someterlo. Entonces. Por eso estos luchadores. Estos luchadores. Que son luchadores. Kamaru Usman. Es luchador. Colby Covington. Es luchador. No se atrevieron. A derribar a Demian Maya. Ben Askren. Se atrevió. Ben Askren. Como lo digo. Es tal vez. En su momento. El que tenía el mejor wrestling. En toda la MMA. Ben Askren. Se atrevió. A derribar a Maya. Y bueno. Lamentablemente. Para él. Quedó en un momento. En que su espalda. Estaba sobre. El triángulo. De abdomen. De Demian Maya. Lo logra. Pues estabilizar. De esa manera. Controlarlo. Y una vez de espaldas. Logra hacerle. El Rick Nate Show. En inglés. Llega. El choke. No tengo ahora. Se me fue la traducción. Como sería en español. Pero los que escuchan en YouTube. Me lo dejan en los comentarios. Y así me acuerdo. Pero básicamente. Una vez ya Ben Askren. Le dio la espalda. A Maya. Maya lo controla. Le hace Rick Nate Show. Esta llave famosa. Que también la suele utilizar. Muchas veces. Demian Maya. Logra someterlo. Ben Askren. No le queda de otra. Que rendirse. La verdad que. Ben Askren. Fue muy valiente. En utilizar su wrestling. Y tal vez. Si no hubiese cometido. Ese error. De darle la espalda. Y no buscar otra manera. De levantarse. Pues a lo mejor. La historia hubiese sido distinta. Porque Demian Maya. Estaba muy cansado. Y Ben Askren. Pues con su wrestling. Muy pocos. Pueden detener. El wrestling. De Ben Askren. Es uno de los mejores en la historia. De los Estados Unidos. En cuanto al olímpico. En cuanto a las universidades. Y todo eso. Y bueno. Si me preguntan. ¿Cuál es el más importante. Para las MMA? ¿Cuál es el mejor estilo? El wrestling. La lucha. O el jiu jitsu. Brasileño. Yo diría que ambas. Yo diría que es una combinación de ambas. No puedo decir una como tal. Yo soy más de grappling. Que de striking. Entonces me encantan ambas. Tal vez puedo irme una más que otra. Pero él mira. El wrestling. Aquí tenía anotado. Para que no se me olvidara decirles. Chicos y chicas. El wrestling te ayudará a controlar a tu rival. Con derribos. Con el ground pound. Y el jiu jitsu. Te ayudará en cuanto a sumisiones. Incluso estando de espaldas con la lona. Como ya lo he venido diciendo. Lo he venido haciendo. Entonces. Yo creo que el peleador. Que logre trabajar su striking. Dígase un poco de Muay Thai. O de kill boxing. Y logre perfeccionar. Bueno. Es complicado. Y esto es. La persona se agotaría del cansancio. Pero. Que tenga un poco de conocimiento de Muay Thai. O de boxeo. Por así decirlo. Es que es complicado. Yo sé que es complicado. Pero. Perdón por el sonido de la mesa que la toqué. Bueno. Yendo al punto. Yendo al grano. Que ya me estoy desviando del tema. Básicamente. Si tú tienes conocimiento. De jiu jitsu. Tienes conocimiento de wrestling. Tienes mucha ventaja. Porque. Con tu wrestling. Puedes aprovecharlo. Para defender los derribos del rival. El rival. En las MMA. Como ya he dicho. Es dominada por los luchadores. El luchador te va a derribar. Y te va a aplastar. Las veces que quiera. Pero si ve. Que tú tienes conocimiento de jiu jitsu. Y tú logras. A lo mejor. Asustarlo. Con una sumisión. Que se pueda zafar. A lo mejor te respete más. Y lo piensa dos veces. En derribarte. Pero. Si tú. No tienes tanto conocimiento. De jiu jitsu. O de wrestling. La vas a pasar muy mal. La vas a pasar muy mal. Porque hay muchos. Luchadores. En la UFC. Y en la MMA en general. Que te derriban. Y ya está. Perdiste. Es muy complicado. Mantenerle al ritmo. A un luchador. Que tiene un cardio envidiable. A un practicador de jiu jitsu. Que en cualquier momento. Te puede someter. Entonces. Yo digo que el peleador perfecto. Es aquel que tiene. Un poco de conocimiento. De striking. Y un poco. Y un poco de conocimiento. Del grappling. Hacer perfecto. Sería. Grappling. Completo. O sea. En cuanto a. Tener conocimientos de wrestling. Y de jiu jitsu brasileño. Si a mí me dan a escoger. Si en un videojuego. Si estoy jugando el videojuego. De. Esports. U.S.C. 4. El UFC 4. Si me dan a mí. A escoger. Mi estilo de combate. Elijo el grappling. Obviamente. Y elijo. Tener un poco de. Jiu jitsu. Y un poco de wrestling. Que se pueda. Hay muchos peleadores. Que son wrestlers. Que son luchadores. Que se van. A campamentos. De jiu jitsu. Para aprender. A salirse de llaves. A someter. Y todo eso. Pero es más. Raro. O. No complicado. Iba a decir complicado. Pero es más raro. Ver a alguien. Que practica jiu jitsu. Yéndose a un camping. De wrestling. Es más complicado. Ver eso. Y es que. Como dije. El que practica jiu jitsu. No. No. No ve el takedown. Como la gran cosa. O sea. Ellos no. No. Priorizan el takedown. Para ellos. Los derribos. No es lo más importante. Ellos se sienten muy incómodos. Estando de espaldas a la lona. Y bueno. Es la. Es la posición. Que a ellos más les gusta. Incluso. Diría que es más cómodo. Para ellos. Que estar por encima del rival. Y bueno. Mientras que el grussel. Pues obviamente. Él. Prefiere estar dominante. Estar encima. Y. Hacer el ground pound. Pero como ya dije. Es un tema muy complicado. De decir. Cual. O sea. Que peleador. Pudiese tener un mejor estilo de pelea. Si es que utiliza el wrestling. O si es que utiliza el grappling. Que el grappling. El jiu-jitsu brasileño. Quiero decir. Ya me rollo. Es que. Es que. Me rollo tanto. Porque es que no tengo un ganador. Y quiero decir un ganador. Quiero decir un ganador. Pero es que no puedo. No. No. No tengo idea. De. De quien puedo decir. Que puede ganar esta decisión. Pero si tú. Que estás viendo en YouTube. O estás escuchando en YouTube. Tienes una opinión. Déjamela. En la caja de comentarios. Y yo. Te voy a responder de una. Te voy a leer. Y te voy a responder. Para escuchar. Que argumento tienes. Del por cual. Cual el estilo es mejor. Jiu-jitsu brasileño. O wrestling. O lucha. Bueno. Señoras y señores. Yo soy Lichel Scott. Hasta aquí. Llego del episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Y les haya podido informar. Un poquito. Del origen. Y todo eso. Cuando lo toque antes. Es al regreso del podcast. Estuvimos una semana. Que nos subimos. Problemas técnicos. Pero aquí estamos de regreso. Yo soy Lichel Scott. Su host. De Lichel Scott Decision. Ya sabes. Que lo puedes encontrar. Cada lunes y jueves. Un podcast nuevo. En el cual podremos hablar. Temas como este. Que vamos a tocar. Que es un tema más. De opinión. En el cual yo hablo. Y ustedes. Si escuchan por ejemplo. En YouTube. Como acabo de decir recién. Pueden comentar su opinión. También en la caja de comentarios. Pero si tú eres. De los que lo escuchas. En podcast. En formato podcast. Quiero darte las gracias. Por estar ahí de fiel. Quiero darte todas las gracias. Por el apoyo. Por las visitas. Por todo eso. Y bueno. Si a los que escuchan a YouTube. Para ya terminar el tema. Con los que escuchan en YouTube. Dale like al video. Dale like al video. Suscríbete. Activa la campana de notificaciones. Y compártelo en tus redes sociales. Para que tus amigos. Se unan a la conversación también. Y ellos puedan opinar. Y para los que escuchan el podcast. Como ya dije. Muchas gracias. Pueden encontrar el podcast. Los lunes y los jueves. En tu plataforma de podcast preferida. Ya sea. Apple Podcast. Google Podcast. Spotify. Stitcher. O sea. En cualquiera. En cualquiera. Yo soy Lichard Scott. Esto fue The Lichard Scott Decision. Donde nosotros tomamos la decisión final. El Lechard Rock. AUNC media. Gracias.